Esta imagen que está acá al lado mío es el Elefante Blanco de Avellaneda. Es un complejo de edificios que está ahí nomás, de la General Paz, muy cerquita de Capital. Un complejo de departamentos, muy importante, que se pasó a construir en 2010. Iba a ser el primer hogar de todos los que compraron ahí, 924 departamentos. Sin embargo, hace algunos años, 2012, se dejó de construir, faltó el dinero, fueron estafados todos los que estuvieron ahí. Nosotros fuimos hoy con el dron. Hoy salió remate. Mi entrega tendría que haber sido en diciembre de 2012 o enero, febrero, a lo sumo, de 2013. ¿Lo llamás estafa a esto? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas una estafa. Una estafa orquestada desde el inicio. Si no viene desde Capital para acá, ya en el puente, pues Redón empieza a ver todo esto. Son 924 departamentos que iban a ser el primer hogar de miles de bonaerenses. La construcción empezó en el 2010, se detuvo por falta de dinero, o dicen, eso es lo que se averigua ahora, en el 2012. ¿Quién administraba esto? Una empresa del grupo Provincia, una empresa llamada Vapro Mandatos. En el 2012, cuando se dejó de construir, ahí empezó el calvario de la gente que había empezado a poner dinero para tener su primera casa propia. Era un proyecto que se estaba ofreciendo al pozo para que nosotros compremos nuestra primera vivienda a un precio promocional, o sea, a un buen precio, al costo. Esto, de acuerdo a la publicidad, estaba dirigido a gente de clase media. Toma en cuenta que uno de los eslogan era cuotas inferiores al valor de un alquiler, es decir, que era gente que no poseía vivienda en ese momento, que estaba pagando un alquiler. Está claro que tiene el destinatario o el consumidor final de este tipo de proyectos, el trabajador. ¿Va a ser tu primera casa propia esto? Sí, esto iba a ser mi primera propiedad. A lo largo de estos años, los futuros propietarios estafados de este proyecto tomaron distintos caminos judiciales siempre. Algunos se agruparon para exigir que les devolvieran el dinero que habían invertido, y algunos habían puesto tanta plata en el medio que se agruparon, pero para exigir que se terminara la obra. Sin embargo, ninguno de estos dos caminos tuvo buen fin. Hoy, esta obra, El Elefante Blanco de Avellaneda, el proyecto Estrella del Sur, está en remate, con una base de 20 millones de dólares. El problema es que el remate está abierto y no aparecieron oferentes. Yo pagué 55 mil dólares, obvio, todo transformaba pesos en su momento. ¿Llevas puesto 55 mil dólares acá? Llevo puesto, si yo no lo hubiera puesto acá, tendría 55 mil dólares. Yo pagué 55 mil dólares. ¿Cuánto dinero llevas invertido acá atrás? Y si lo calculo en dólares, a la fecha que tendría que haber sido la entrega, diciembre de 2012, yo tenía puesto acá 118 cuotas sobre 120. En dólares, aproximadamente 110 mil. ¿Y hoy qué querés, que te devuelvan la plata? Yo lo que quiero es que me devuelvan una suma de dinero acorde al esfuerzo que yo puse en esto, y nada más. Ahora que esto sale a remate, ¿qué querés vos que suceda con esto? Y realmente, la recuperación del capital invertido no se va a dar bajo ningún punto de vista. Sobre el monto que te dije de inversión, de llevarse a cabo la subasta, uno estaría recuperando en dólares, y quizás el 20 o el 25% como mucho. Es decir que el perjuicio patrimonial es muchísimo. Si esto se llega a vender en la base, que son 20 millones de dólares, que es un número chico, a cada propietario le quedaría alrededor de 30 mil dólares. El problema es que en esta obra hay gente que puso mucho más de 30 mil dólares. Hasta que todo esto se resuelva, aquí queda, con este mote de elefante blanco y abandonado a su suerte. Otra postal de la Argentina inconclusa.